Hola, buenos días. Soy José Ramón de Moya y hoy vamos a hablar sobre el teatro latino. Bien, el teatro latino es el teatro que se hacía en la Antigua Roma. Tenemos que diferenciar que los griegos, a diferencia de los romanos, tenían una profunda vinculación con la parte filosófica y religiosa del teatro. Como ya os anticipé en el anterior vídeo, los griegos crearon una serie de obras literarias, obras teatrales, que su carga principal era la de formar, la de dar unos conceptos filosóficos e incluso llegar a unos contextos de crítica social con respecto a lo que se veía y a lo que les rodeaba a nivel vital. ¿Qué es lo que ocurre con el teatro romano? El teatro romano de repente descubre que existe una nueva palabra, un nuevo significado, una nueva forma de hacer teatro. y es hacer teatro y hacer entretenimiento. Es decir, con el teatro latino nace el concepto de teatro como espectáculo por sí mismo. Anteriormente, durante la época de los griegos e incluso en los orígenes, como ya os decía, la religión, la mitología, era la base fundamental del teatro, de lo que era como tal el género literario y de las puestas en escena. Lo importante era que el espectador se formase, conociese el mito. Poco a poco, como os expliqué en el anterior vídeo, este vínculo religión-escena se va apartando poquito a poco. Y si en los espectáculos griegos, en los grandes espectáculos griegos, resulta que lo que primordiava era la tragedia, en el teatro romano empieza a ganar importancia la comedia. ¿Significa esto que el teatro romano se aparta de la tragedia? No, para nada. ¿Significa esto que la comedia será lo único que se haga en el teatro romano? No, para nada. Lo que sí implica es que la comedia es lo que se vuelve extremadamente popular. Se dan cuenta de que el entretenimiento funciona. La gente va más al teatro, hay más público, hay más petición, hay un negocio dentro de todo esto. Y ahí es donde se dan cuenta de que necesitan hacer que el teatro se convierta en un espectáculo. Ni más, ni menos. Por supuesto, las tragedias siguen siendo uno de los grandes géneros, porque la tragedia, a diferencia de la comedia, provoca otro tipo de emociones. Pero poco a poco empiezan a surgir pequeñas compañías de teatros profesionales, pero esta vez que deciden hacer comedia. ¿Por qué? Porque al hacer comedia la gente, básicamente la gente se iba encantada del teatro. Estamos hablando de que las historias son más simples, las historias son más divertidas, tienen otro ritmo, no tienen esa carga emocional tan pesada, o en este caso esta carga emocional y al mismo tiempo religiosa que tiene lo que eran los textos griegos, o en este caso las tragedias. Las cuales sí siguen muy vinculadas al tándem religión, mito, mito, héroe, héroe, vida. Bueno, continuamos. Los romanos se dieron cuenta de que el espectáculo era eso, espectáculo, y que un espectáculo concreto se podía llevar a cabo gracias a una obra teatral, siempre y cuando todo estuviese en armonía. ¿Qué es lo que implica? La unidad, el tema del coro, todas las mediciones perfectas que te vas a encontrar en los textos griegos, de repente esos cánticos, todo eso que estaba tan marcado y que era tan evidente en el teatro griego, en el teatro romano de repente se dan cuenta de que a lo mejor no es necesario de que todo sea armonioso y perfecto. Resulta que un poquito de caos produce unas reacciones del público que hacen que el público quiera volver y poco a poco, poco a poco, se dan cuenta de que ya no es necesario que no haya un fondo porque lo importante es lo que está ocurriendo dentro de lo que es la parte donde se ocurre el coro dentro de la orquesta. Se dan cuenta de que si se reviste, si revestimos con mejor vestuario, con mejor escenografía, la obra parece que le gusta más al público, el público va con más interés a ver este tipo de cosas y poco a poco, lo que es la parte escenográfica, lo que es la puesta en escena, se va complicando, se van buscando paisajes más bonitos, escenarios más realistas, se va buscando de que si la columnata que tenemos detrás de la función sea lo más real posible, ya eso que antes era simplemente un mero elemento decorativo casi que se dejaba entrever porque lo realmente importante era el mensaje, eso poco a poco se va haciendo que sea mucho más realista. Se va cambiando a un decorado monumental, ¿para qué? Porque un decorado monumental, cuando hablan de las situaciones de los personajes, como que todo parece que les da más vida, se van dando cuenta de que consiguiendo y metiendo distintos elementos escenográficos, esto no significa que como el elemento escenográfico no quiero hablar solamente de que si columnas, árboles, no, no, estoy hablando de todo, estoy hablando de plataformas, estoy hablando de que se generan nuevos elementos y nueva maquinaria para poder hacer, por ejemplo, los efectos del trueno, de la lluvia, que todo esto va revistiendo a las historias y que poco a poco la sensación de realidad, la sensación acústica, la sensación visual del espectáculo, va ganando más y más, va ganando mucho más y mucho más. Y además esto se une a que los romanos tienen un maravilloso avance en las construcciones arquitectónicas, que esto ya lo explicaré después, porque quiero hacer, al final os voy a presentar cómo evoluciona el teatro desde el origen, pasando por Grecia y llegando a Roma con la evolución del teatro y llegando al anfiteatro. Pero bueno, no quiero enrollarme, voy a continuar. Dentro del teatro latino tenemos dos opciones. Tenemos que hay como dos grandes tipos de comedia, porque voy a hablar en este caso, voy a centrarme un poquito en la comedia. Está la comedia togata, que es la que se hace con togas, y la comedia paliata. La diferencia es que la togata es la que como el vestuario utilizan, ni más ni menos utilizan togas, mientras que en la comedia paliata es básicamente lo mismo, solamente que en esta situación la comedia pillalata es como la evolución, ya van utilizando palios. Pero bueno, toda, que poco a poco la comedia togata es la que marca la cultura romana. Es decir, no es que la comedia marque la cultura, sino que los temas de los que trata son aquellos que la cultura romana está teniendo. Bien, el origen, el origen de todo esto, por supuesto, va a estar en las obras griegas, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? que mientras que a la comedia pura romana o latina se le llama comedia togata, a la comedia griega se le llamará paliata. Básicamente es por hacer una pequeña diferenciación, pero son muy, muy, muy similares. Poco a poco, poco a poco, el entretenimiento pues empieza, pues claro, empieza a hacerse un hueco y cada vez necesita más espacios. Y cuando digo más espacios, no hablo solamente de más localizaciones, sino que necesita ser espacios mucho más grandes. Lo cual implica que el mundo del teatro o la historia del teatro se plantea que tiene un problema. El teatro griego a nivel de estructura, es decir, como elemento arquitectónico, se basaba en la creación de los espacios aprovechando unas, aprovechando la naturaleza. En romano, en el teatro de Romano, porque además es un espectáculo que lleva aparejado mucho público que rápidamente se difunde por toda la geografía del Imperio Romano y esto implica que necesita, necesita evolucionar. Ante esta situación, es decir, no todos los sitios tienen la capacidad para crear un teatro, se empiezan a buscar soluciones que no siempre son arquitectónicas. Una de las soluciones, por ejemplo, lo que se hace es que para poder alcanzar a más espectadores tienes que buscar un espacio más grande y resulta que no lo tienes, entonces tienes que actuar en una plaza y resulta que en una plaza no tienes el suficiente sonido, necesitas que las historias ya no sean tan de palabra, sino que sean más visuales y poquito a poco esos diálogos intimistas que teníamos en las tragedias griegas que era todo muy profundo, poco a poco tiene que irse limando, tiene que irse vaciando porque el público sigue queriendo ir al teatro y evidentemente en un espacio que no termina de cumplir ciertas reglas el sonido no tendría a ser bueno, con lo cual empieza sustituyéndose por otros sketches, otros espectáculos más visuales. Estos visuales poco a poco van evolucionando y poco a poco van pasando a escenas cómicas, de esas escenas cómicas pasan a ser sketches, de esos sketches se empieza a incluir la mímica, nacen los payasos tal como nosotros los entendemos, se empiezan a hacer espectáculos de acrobacias, se dan cuenta de que poco a poco van incorporando distintos elementos, incluso incorporan la figura de los animales y poco a poco se dan cuenta de que hay algo mucho más grande, hay una variedad, dentro del mundo del espectáculo hay una variedad gigantesca y de esta manera tenemos que del teatro clásico griego va evolucionando el teatro romano que de la comedia surge una necesidad que es llevar al público esta comedia que cuando tú estás llevando al público esta comedia empieza a tener el problema de que no termina de funcionar porque no llega la voz y como no llega la voz tienes que sustituirla y empiezas a trabajar con la mímica, con los payasos, con la acrobacia y poquito a poco sin darte cuenta con el paso del tiempo sin querer acabas de crear lo que a día de hoy se conoce como el circo el entendido del circo como el circo del sol que básicamente son espectáculos de acrobacias, payasos, mímica, algo muy sencillo de entender, algo muy visual, algo que siempre es muy bonito y muy llamativo y que el público siempre va a estar agradecido. Además de esto, además de esto, de esa rama surge otra línea más, de repente ya conforme va evolucionando, conforme las roscas siguen dando vueltas este circo se da cuenta de que la violencia empieza a vender, se da cuenta de que a lo mejor estos primeros animales que primero estaban domesticados y que se veía la opción de poder trabajar con ellos y que ellos fueran el propio espectáculo y de repente se dan cuenta de que la sangre vende porque seamos sinceros, es decir, el espectáculo lo que es la chicha la chicha vende y resulta que poco a poco de ahí se va evolucionando hasta que esos animales los empieces a enfrentar con personas empieces a crear espectáculos de supervivencia hasta que llegas al punto en el que llegas a poner a personas enfrentándose con personas que eso es lo que al final acaba generando lo que es la lucha a muerte entre los humanos básicamente entre la lucha o muerte entre galladores que será el gran espectáculo por autonomasía pero bueno vamos a volver a lo que es plenamente el teatro bien la influencia cultural del teatro latino evidentemente la gran la gran base del teatro del teatro latino es la cultura griega es innegable pero no es la única la característica del dominio del imperio romano es muy curiosa y la principal es que no es que sociológicamente no era un imperio que llegaba y aplastaba a una sociedad e imponía sus reglas todo lo contrario todo lo contrario la facilidad con la que la facilidad con la que el imperio romano avanzó fue sobre todo gracias a su capacidad de absorber la cultura de los otros si llegaba a un país a un territorio y esto y los habitantes de estos territorios consideraban que había un dios del trueno que se llamaba voy a llamarlo cachipapi por llamarlo de alguna manera resulta que cuando llegaban los romanos no decían no cachipapi no existe se hunde tiramos todas las estatuas de cachipapi tiramos todos los templos lo tiramos todo y a partir de este momento tú vas a tener que aprender que está Júpiter no hacían eso para nada todo lo contrario lo que hacían ah sí cachipapi sí claro cachipapi es nuestro Júpiter y lo que hacían es que absorbían absorbían la cultura de otras regiones para hacer aún mucho más grande su propia cultura de tal manera que de repente te puedes encontrar una fedra que es originaria es una historia originaria del teatro clásico griego con una fedra que viene inspirado por los textos mitológicos que aparecen en la zona de Germania esto es importantísimo y es importantísimo por una sencilla razón estamos hablando de que el primer momento en el que estamos hablando de que a día de hoy lo que se entiende como que el mundo global resulta que ellos ellos estaban aplicándolo hace dos mil años hace más de dos mil años ya existía un mundo global y se llamaba cultura o se embrolaba dentro de la cultura de la cultura romana de la cultura latina esto es importantísimo porque a día de hoy no hay prácticamente ningún tipo de cultura que no haya sido o bien haya sido influenciada o haya sido asimilada por lo que es la cultura latina bien uno de los elementos más importantes del teatro del teatro latino es precisamente esta evolución esta evolución que tiene y dentro de esta evolución de esta absorción de distintos elementos culturales también suponen un avance a nivel tecnológico a nivel tecnológico sobre todo planteado a nivel arquitectónico a nivel arquitectónico el teatro el teatro latino supone un antes y un después ahora os voy a grabar un audio o un vídeo para que veáis la evolución y para que veáis la diferencia entre los teatros y cuál es el gran avance de de la cultura de la cultura latina bien tal como os estaba contando quería llegar al teatro latino para explicar la evolución del espacio escénico desde los orígenes pasando por Grecia y llegando a Roma estos cuatro elementos que veis en la pantalla son la imagen visual del plano de cómo eran realmente los espacios escénicos en los orígenes en Grecia y en Roma bien como os comentaba en los primeros vídeos el teatro original nace del círculo el actor está en el centro y el público se pone alrededor esto como ya os comenté resultaba en el resultado de la existencia del vínculo actor chamán mágico contador de historias con el público que lo escucha y es donde nace realmente el teatro el teatro nace cuando existe un espectador y un actor o una persona que cuenta una historia todo esto estaba profundamente vinculado al aspecto más religioso evidentemente bien cuando tú empezabas cuando yo os comenté que empezaba estas primeras estas primeras estos primeros elementos estos primeros orígenes teatrales empiezan a complicarse se convierten en danzas las danzas en cánticos y empiezan a tener una serie de normas es cuando empieza poco a poco empieza todo a evolucionar y la siguiente evolución que se produce es cuando ya se genera el coro y entonces cuando ya empiezan a hacer el teatro griego como tal el teatro griego como tal como veis es exactamente igual un círculo en el cual lo que es la parte del coro se va a colocar y donde van a estar contando la historia y alrededor de él en otros semicírculos en otros semicírculos ¿vale? tienes al público ¿cuál es la diferencia? que ya aparece en la grada ya viene todo más ordenado y además aparecen también los primeros elementos de la escenografía o de la esquena que inicialmente inicialmente son meramente decorativos no tienen mucho más bien aquí como veis no es más que la visual de un teatro de un teatro original en planta y lo que supone la evolución para que se vea claramente cómo va evolucionando el teatro el siguiente punto o esto lo que quiero que veáis es ni más ni menos cómo se construyen o cuáles son los elementos arquitectónicos de un teatro griego ojo un teatro griego lo que estáis viendo no es ni más ni menos que un sistema de grada ¿vale? que apoya y que se se apoya en la estructura del suelo es decir los griegos no es que hicieran grandísimas construcciones ni mucho menos los griegos lo que hacían era aprovechar las laderas para poder construir los teatros aprovechando la caída lo que es la parte final de un monte aprovechaban para excavar y ahí generar la grada y poder crear su espacio ¿qué supone esto? esto supone que los teatros griegos tengan una capacidad muy limitada tengan un espacio muy limitado y claro evidentemente cuando el teatro va ganando va ganando más adeptos cuando el teatro va ganando más público el problema es que no hay suficientes laderas en las ciudades para estar construyendo teatros con lo cual tienen que empezar a plantearse otra evolución necesitan plantear soluciones evidentemente si veis en el teatro griego sigue existiendo el círculo completo ¿por qué? porque ahí en la escena sigue habiendo muchos personajes no muchos personajes sigue existiendo la figura del coro que son muchas personas y la esquene la esquene si lo veis es meramente decorativa no se utiliza no se utiliza directamente como elemento donde van a estar actuando los personajes sino que todo ocurre la importancia la importancia de la escena está en esta en esta parte ¿vale? bien la evolución de esto que hemos visto anteriormente es el teatro romano en el teatro romano como os digo los puntos el punto el punto religioso va perdiendo importancia al perder el punto religioso importancia y teniendo en cuenta como hemos visto en los anteriores vídeos que el coro era la voz de los dioses resulta que si el coro va perdiendo la voz de los dioses y el teatro se va apartando cada vez más de la necesidad de contar historias religiosas los coros cada vez son más pequeños al ir siendo los coros más pequeños poquito a poco lo que es la zona de coro va desapareciendo y la orquesta ya se queda mucho más reducida ¿qué es lo que sucede? que lo que era la esquene gana importancia ¿y por qué gana importancia? porque aquí ya surgen dos cosas primero es que empieza a crearse un espacio escénico donde los actores pueden interpretar empieza a surgir el escenario como tal lo que entendemos actualmente como escenario y además empiezan a surgir habitaciones que son si os dais cuenta son mucho más grandes están mucho mejor organizadas ¿por qué? porque se necesitan cambios de vestuario se necesitan elementos se necesitan y cada vez cuanto más compleja es la la dramaturgia y la puesta en escena más necesidad tenemos de que todo lo que es la parte que viene a acompañar a la puesta en escena sea más amplia bien continuamos aquí tenemos un teatro griego y aquí vendría el teatro romano tal y como conocemos las diferencias son más que evidentes pasamos de un semicírculo perfecto ¿vale? que tenemos en el teatro romano a un espacio que era casi circular que era el teatro griego bien una de las características que tiene el teatro romano es que empieza a tener mucho más público muchísimo más público y entonces empieza a tener ciertas necesidades sobre todo de espacios si tú estás haciendo llenos completos y necesitas construir más teatros pero las lomas de lo que son los montes son muy limitadas con lo cual llega un momento en el que si no tengo una zona de monte donde puedo excavar para poder hacer lo que es la parte del escenario como trabajo como puedo hacer la grada para el público si no tengo espacio bien ¿qué es lo que hacen? poco a poco van evolucionando y el teatro el propio teatro griego en estos casos porque este caso es un teatro griego poco a poco el círculo se va perdiendo y va si os dais cuenta ya no es exactamente igual aún mantiene es decir aún se mantiene se podría mantener perfectamente el círculo perdón disculpad aún se podría mantener perfectamente el círculo ¿vale? pero no termina de... ya no está exactamente igual ya no está todo tan perfectamente definido pero lo más importante de todo es que aquí la escene todo esto ya empieza a ser mucho más grande y aparece en edificios traseros que es precisamente para cubrir las necesidades de la escena pero para el público surge lo siguiente ya si es cierto que se excava pero cuando se llega a un límite se empiezan a crear una serie de muros de carga ¿vale? se crean una serie de muros de carga que permiten que la grada se vaya creando y se genere en altura ¿qué sucede? la altura de estas gradas evidentemente es muy 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 limitada porque claro los muros de carga llegan un momento en el que ceden y en cuanto cedan pues se acabó se te cae se te cae la grada ¿cuál es el gran avance tecnológico del teatro del teatro romano o del teatro latino? el arco de medio punto aquí abajo lo que veis es un teatro romano perfectamente formado para una ciudad en la cual no haga falta excavar todo esto está sobre suelo y toda esta estructura se levanta gracias a arcos de medio punto que permitan crear un sistema de cargas y descargas mediante arbotantes mediante muros de carga y demás que permiten que las fuerzas de empuje de las piedras no se vengan abajo lo cual permite que en cualquier tipo de ciudad en cualquiera se pueda tener un gran teatro como veis esto es lo que estáis viendo aquí es básicamente los pasillos de entrada y salida las escaleras de subida más escaleras de subida aquí tenéis perfectamente aquí se ve perfectamente aquí tenéis una entrada el público viene por aquí por aquí por aquí sube su escalera y accede a las gradas por los huecos esto que estáis viendo es una estructura básica básica y tan básica que será copiada prácticamente por todos los teatros que vengan después de una manera o de otra ¿vale? habrá evolución por supuesto pero que esto se verá muy bien cuando se produce la siguiente evolución bien como os estaba contando el teatro tú ya tienes tu espacio escénico perfectamente organizado y aquí lo que ha ocurrido es que lo que antes simplemente era un segundo piso en altura ¿vale? ahora se ha convertido en un escenario y ahora sí las representaciones ocurren aquí aquí es donde ya nace el escenario como está ¿vale? el púlpito lo que antes era un púlpito donde se colocaba única y exclusivamente a los dioses en este momento en este momento aquí ya hay la posibilidad de que los actores actúen sobre este púlpito para que la visual sea mejor ¿vale? y el coro como veis se ve mucho más reducido bien ¿qué es lo que pasa? como os estaba diciendo las necesidades de hacer un teatro más complejo con maquinaria con elementos de efectos especiales y demás implica que se necesiten unas estructuras y se necesite una estructura arquitectónica más compleja y por ello poco a poco surge un edificio anexo a lo que es el teatro que es donde se va a permitir guardar todos esos elementos hacer ensayos y preparar todo lo que se tenga que preparar detrás de la escena que es este edificio que tenemos aquí pero ¿cuál es verdaderamente la gran evolución de este teatro? bien la gran evolución del teatro romano a nivel arquitectónico se producirá cuando se genere ya no el teatro sino el anfiteatro el anfiteatro no es ni más ni menos como estáis viendo que un sistema de grada perfectamente hecho pero en el cual lo que han hecho ha sido unir dos teatros uno con otro aquí veis un teatro que se pega con otro elimino toda la parte central porque elimino toda esta parte central y sigo creando grada y de tal manera tengo un anfiteatro esta planta que estáis viendo del anfiteatro no es ni más ni menos que la planta estructural básica que a día de hoy a día de hoy dos mil años después se sigue utilizando para por ejemplo los estadios de fútbol los estadios de de fórmula 1 todo 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 funciona prácticamente así este sistema estructural es el que va a marcar un antes y un después a nivel arquitectónico aquí es donde ya se realizarán los espectáculos de circo aquí es donde irán los espectáculos de gladiadores aquí es donde irá todo lo que se hace todo el desarrollo de los grandes espectáculos todo será aquí todo los espectáculos donde se inunda estos espacios además tienen la capacidad de inundar todo esto y se podían hacer batallas batallas navales eran verdaderas hitos arquitectónicos pues bien esta es básicamente la estructura de la evolución del teatro a nivel tecnológico espero que tras la explicación de cómo evoluciona el teatro como tal y cómo se plantea y cómo se evoluciona a nivel tecnológico os haya resultado interesante muchas gracias muchas gracias Gracias.